La guitarra es como la mujer Si no le tocas no suena A la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer, tocale las piernas La guitarra es como la mujer Si no la tocas no suena A la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer, tocale las piernas A la guitarra, tocale, tocale las cuerdas A la mujer, tocale las piernas A la guitarra, tocale, tocale las cuerdas A la mujer, tocale las piernas La guitarra tiene cintura y también tiene cadera La guitarra tiene cintura y también tiene cadera La guitarra tocale, tocale las cuerdas a la mujer, a la mujer, tocale las piernas La guitarra tocale, tocale las cuerdas a la mujer, a la mujer, tocale las piernas Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mí por el corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mí por el corazón Y al compás de una cumbia que bailaba como una diosa yo la miré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mí por el corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mí por el corazón Música Por andar de cacería verán lo que me ha pasado Perdió hasta mi carabina pues celoso me ha pasado Perdió hasta mi carabina pues celoso me ha pasado Que ahí viene el yogui y te va a agarrar Si no te dejas se va a enojar Que ahí viene el yogui y te va a agarrar Si no te dejas se va a enojar Música A la sombra de un gran pino Estaba sentado el oso A la sombra de un gran pino Estaba sentado el oso Oye a que me decía que bocado tan sabroso Oye a que me decía que bocado tan sabroso Que ahí viene el yogui y te va a agarrar Si no te dejas se va a enojar Que ahí viene el yogui y te va a agarrar Si no te dejas se va a enojar Música En el mar hay una col Que en el mar yo la vi Que parece un caracol Y por eso la cogí Se le corto de la cara como cara no alcohol Se le corto de la cara como cara no alcohol Se le corto de la cara como cara no alcohol Como cara como cara no alcohol Dale mi choy En el mal hay una col, una col, una col Que nadando yo la vi, yo la vi Que pa leche un calacol, calacol, calacol Y por eso la cogí, la cogí, la cogí Se le continuó la cala, como calacol Se le continuó la cala, como calacol Se le continuó la cala, como calacol Como cala, como calacol, calacol